Y por esta época decembrina se incrementan las solicitudes en la ciudad del conductor elegido. Un servicio que prestan las aseguradoras a quienes se pasan de tragos o no se encuentran en disposición para manejar su vehículo. Infortunadamente muchos aún no recurren a este servicio que puede significar salvar su vida y la de otras personas. Las aseguradoras que operan en Medellín recordaron la importancia de usar este servicio para evitar accidentes en las vías. Este año ha tenido un gran auge, hemos prestado 22 mil servicios en lo que lleva corrido del año. Aproximadamente el 50% de esos servicios se prestan en Medellín. Queremos que lo utilicen, queremos que aprovechen este beneficio, que redunden seguridad para ustedes y que tengan un viaje seguro a casa. Estos son los requisitos que debe tener en cuenta un asegurado para poder acceder a esta asistencia. No se puede detener intermitente, o sea que tiene un grupo de cinco amigos que los va a dejar en diferentes lugares en cada casa. No, simplemente los sacan del lugar donde está la fiesta y los llevan a la casa. Es un solo trayecto por razones de seguridad. Y no se puede esperar hora y media porque a veces se excede en el tema, entonces que me tomo la última, etcétera, y puede pasar una hora y media más. Una hora y media más tendría un recargo especial. Los conductores aseguran que aunque a veces es molesto tolerar a personas en estado de alicoramiento, se sienten orgullosos de poder laborar para estas empresas de seguros. Últimamente la gente ha estado tomando mucha conciencia con respecto a este servicio. Las personas se están concientizando de que deben pedir el servicio a la compañía de seguros, ya que no tienen ningún costo y la compañía de seguros asume toda la responsabilidad. Por su parte, los asegurados encuentran en este beneficio la mejor opción si deciden tomar licor en alguna reunión social. El servicio es excelente. O sea, y la gente tiene que tomar conciencia de que no es un pecado tomar, pero si va a tomar, no maneje. O sea, utiliza el servicio. Cabe resaltar además que este servicio del conductor elegido debe pedirse con 4 a 6 horas de anticipación y que solo cubre hasta máximo 30 kilómetros a la redonda. Recuerde que de una decisión prudente puede depender su vida y la de muchos otros. Por eso, cuando ingira licor, entregue las llaves o pide asistencia. Seguro que le irá mejor. Gracias. Gracias.